como dice señoras y señores todo mundo abriendo una rueda sabrosa ahora le toca a los clubes de baile y se abrió una rueda grande grande si señor aquí me llaman turbo aquí comenzamos a echarle fuego si señor sensación barranco subele sabroso papá vamos a echarle guasa a la consola ingeniero yo la barra la barra la barrancomanía como dice ándale de aquí así llego la gente de indios verdes ándale la altar de la santa fuerte carlos, luz, maría, los padres toda la banda y que se abren las ruedas con el cuarto retorno sí la barrancomanía ahora vamos a darle papá la barrancomanía cariñáñala oh we oh we oh we cariñáñala oh we oh we oh we vamos a recordar cariñáñala cámbialo de traer cámbialo de traer la barrancomanía cariñáñala cariñáñala echar un culo como dice cariñáñala aquí iniciamos sándese se abre la rueda se abre la rueda sí llevo el pato y su esposa papela todo lo que pasa gracias que suba que suba el sabor la barrancomanía cariñáñala cariñáñala o we o we o we cariñáñala o we como dice producciones del negro interno cariñáñala el negro internacional cámbialo de traer que ruedas vamos a vender vamos a vender en la cena en la cena en el fondo ariñáñala echar un culo aquí comenzamos ariñáñala ahora ¡Aquí viene lo que me gusta! ¡Aquí viene lo que me gusta! ¡Súbeme! ¡Súbeme! ¡Súbeme papá! ¡Dice, dice, 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 dice! ¡En acción! ¡Banda 20, Chines, Rani, Facheri, Sessino! ¡Bercavia! ¡Gas! ¡Demo, Noblesuero! ¡En acción! ¡Ahí es San Marto, retorno! ¡Aquí viene lo que me gusta! ¡Aquí viene lo que me gusta! ¡Aquí viene lo que me gusta! Llegan los llamados incorregibles Edwin Dallon, Miquito y Osmar, Tararán, Mario Díaz, el famoso sugerito Ramsesla Naomi, la banda de las mujeres y las ilustres, ayer dice a Caico, ángale pues. Llegan la banda mujeres ilustres, y así. Y el ingeniero, como dice, aquí bailamos, la barra, la barra, la barranco maniel, ahora, y el ingeniero, y el ingeniero, y Monse de la Morelos, Kuki Rocha, Mande la Voz, Kevin Dix, contador Rubén, Cabañitas Domínguez, y el piano, organización, playeras milagras, sí. ¿Cómo dice? Cuenta tu favor. Ese es gris, a la banda. Llegó la banda de Santa Marta, Cañita, llegó el José Ángel, el Moreno, la banda de Nueva York, Plácido, ese charro. Ese pasa, Alberto Quebrao, ángale pues. Allá nos vemos en el mes de marzo. ¿Cómo dice? Para Charly Luis Servito y Emma, Jocelyn, Bacheli, Organización Ratas, la banda de Santa Marta, ya estamos contigo, Beto, pasando lisa. La barranco manía. Y ahora, ¿cómo dice? Sí señor, que voy de cuarto retorno. Marquitos y Brenda de la Pastora, infames, colonias doctores, Marquitos y Brenda, la banda de Santa Marta, el Ingeniero, del Ingeniero. Abel Reyes. Sí. Oye tu sabor, Pedrito. Ay, ese mi carnal, Pepito, amante de la noche. Y la madrina, Baira. Sí señor, que se hace gran. Ángale pues. Saludos a Santa Carolina del Norte. Para la chaparrita del sabor. Victoria Hernández y Fela Mora. Y Alberto Quebrao. Saludos a Santa Marta. ¿Cómo dicen? Súbeme. Sí, sí. La barranco manía. ¿Cómo dicen? Llega la gente de Jardines de Cama, que están donde México. Llega Luz María, Carlos, los padres. Ramos, mira, la banda de Isaac Año. Ángale pues. Los Ramos, mira. La barranco manía. La barranco manía. Ángale pues. Ahí es el grande de la raza. Chaparrita Luisa. Sí señor. La barranco manía. La barranco manía. Ahí es el chingame yo. Ya estamos contigo, Beto. Gracias. La barranco manía. Apenas estamos iniciando. Aquí comenzamos a calentar motores. Bienvenidos, bienvenidos. Ahora. Sí. ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Banda Tanzania. Banda Tanzania. Los Betacas. La polvorilla. Banda de esta pasanza. Contigo, barranco. Gracias. ¡Acabó! 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 Señoras y señores, amables oyentes, su antinombo, buenas noches. Que ustedes se diviertan. Organización. Cuarto Retorno. Celebrando a Santo Patrono San Junitas. ¡Aleo! ¡Bienvenido, sí señor! ¡Bienvenido, sí señor! ¡Bienvenido, sí señor!